Bienvenidos, aquí comienza Osorno al Día. Estas son las principales informaciones. Los reconocidos actores Pato Torres, Fernando Clige, Willy Sembler, Juan Pablo Saez y las conocidas actrices Amaya Forge y Magdalena McNeff, entre otros, son parte de los actores que van a montar puestas en escena en la vigésima versión del Festival de Teatro de Invierno de Osorno, a desarrollarse en el gimnasio español entre el 19 y el 23 de julio próximo. Así lo dieron a conocer el alcalde Jaime Bertín y concejales de la comuna que efectuaron el lanzamiento oficial de este evento, Oportunidad, donde se aclaró que se aumentó el presupuesto para la presente edición del festival, que asciende a 42 millones de pesos para atraer a la ciudad, espectáculos que no son frecuentes de apreciar en regiones, dijo al respecto la autoridad comunal. Que viene reforzada, de cierta forma, espectacular, con recursos adicionales. Estamos invirtiendo una cantidad maravillosa de dinero para poder hacer que las obras que lleguen sean las mejores que están en Chile, vienen a Osorno a instalarse durante la semana. Gracias a este esfuerzo municipal por descentralizar la cultura, llegarán a Osorno artistas reconocidos por su trabajo en las tablas y obras como Bajo Terapia y Tu Mujer Tiene Un Amante y Mi Marido También, montadas estas en el Teatro Mori y San Ginés respectivamente, que recién en junio estrenaron su arte. Una de las novedades de esta edición es que se resolvió cambiar el Teatro de Invierno al Gimnasio Español en calle Santa Elisa, con el fin de aumentar al doble la capacidad de audiencias, siendo capaces de albergar ahora hasta 1.700 personas. Existen solamente entradas generales a un valor de 1.000 pesos, que ya se venden en la Oficina de Informaciones Turísticas, ubicada en Plaza de Armas. La locación, en este caso, el lugar donde lo vamos a hacer ya no es el sonesta, teníamos capacidad para 1.000 personas, siempre la gente queda, mucha gente es conforme, siempre no hay que concentrar. Hoy día lo estamos haciendo en el Teatro Español, de tal forma que tenemos la capacidad del doble. Con la entrada módica. Con la entrada, que es prácticamente nada, es una cosa referencial para marcar simplemente el número de personas que van a llegar. Paralelamente a los montajes nacionales que hay que destacar, se van a presentar a partir de las 20 horas. También se van a presentar obras locales a las 18 horas en el Teatro Municipal, todas estas con acceso liberado. Y mayor información sobre estas obras y las nacionales se puede encontrar en la página web www.municipalidadosorno.cl, de modo así que toda la comunidad participe de esta verdadera fiesta del Teatro del Sur de Chile. En la Escuela de Artes y Cultura de Osorno se realizó la ceremonia de sierra que convocó a cerca de 150 trabajos de poesía y la participación de más de 600 estudiantes en talleres de este género literario que se impartieron en el marco de esta iniciativa. Se trató de una actividad que lideró la Escuela de Arte y Cultura de Osorno en conjunto con la Agrupación Literaria y Cultural en la Huella de Neruda, el Departamento de Administración de Educación Municipal, dependiente de la ilustre Municipalidad de Osorno, y la Corporación Cultural de la Ciudad. La ceremonia contó con la presencia de la directora del DAEM de Osorno, Karen Vera, los concejales Emeterio Carrillo, Carlos Vargas y Juan Carlos Velázquez, quienes entregaron los premios y reconocimientos a 10 trabajos destacados en un concurso que distinguió menciones honrosas, primer, segundo y tercer lugar en las categorías infantil y juvenil. Bueno, la iniciativa nace mucho de la naturaleza que es la literatura y de la falta que hemos visto en nuestros alumnos de la importancia que es la creatividad hoy en día y que se había perdido un poco. Muy satisfecha porque la convocatoria fue bastante, participaron más de 600 alumnos, pero dentro de los trabajos presentados fueron 150, por lo tanto de esos 150 hoy día premiamos 10. Estamos contentos porque los niños están nuevamente tomando estas ideas, el arte de la poesía se está retomando y se va a continuar trabajando en esto para poder volver a hacer un segundo concurso y seguramente esperar una convocatoria mayor. Estoy muy contenta porque creo que fue una muy linda actividad, efectivamente participaron la gran parte de nuestros establecimientos educacionales, tanto niños de básica como de media, participaron 600 alumnos en general en los talleres y 150 trabajos fueron evaluados de los cuales hay nominaciones honrosas y primeros y segundos y tercer lugar tanto en la básica como en la educación media. Para nosotros como DAEM es un placer haber tenido la oportunidad de desarrollar este trabajo y queremos agradecer a quienes lo organizaron de manera particular y también a quienes colaboraron, siendo en este caso nuestros poetas destacados de la comuna, quienes fueron parte importante de esta iniciativa. La convocatoria fue hecha por el establecimiento a todas las unidades educativas municipales de la comuna y contó con la realización de talleres de poesía a cargo del periodista argentino Hugo Medrano y el poeta osornino Ricardo Marileo. Me fascinaron los trabajos de los niños, no hay que abandonar a esos chicos, hay que seguirlos incentivando para que escriban cosas realmente maravillosas. Los pequeños escribieron de paisaje, hogar, familia, naturaleza especialmente, y los juveniles de sus amores, que es su temática especial. Así que muy contenta, contenta y ojalá el grupo de Pablo Neruda siga trabajando porque es un trabajo realmente y hay que valorar. Valoro, digamos, iniciativas como esta, espero que se sigan reproduciendo porque la poesía es un medio de canalización de inquietudes, es un medio terapéutico también, siempre lo he dicho. Y bueno, hablar, escribir sobre temáticas como el amor, a la naturaleza, al mismo ser humano, a todos los sentimientos, me parece que eso no debe perderse. Me pareció muy bonito, muy emotivo, realmente muchos sentimientos encontrados por la tristeza, por el homenaje a Millaray, por la participación de los chicos. Estoy muy contento por el trabajo y repito una frase que había dicho en una entrevista anterior. Los niños y los jóvenes no son el futuro del país, son el presente. Y es ahora donde tenemos que atenderlos, tenemos que guiarlos, tenemos que contenerlos, tenemos que ayudarlos, tenemos que dar tiempo. Y que también haya una participación del juego dentro de la misma creación, porque la creatividad nace como juego. Nosotros jugamos con la palabra, el método que empleamos nosotros es jugar con las palabras y además con los sentimientos. En la oportunidad, los dueños de casa presentaron a su orquesta de cuerdas y un trabajo de taller de folclor, además de un pequeño homenaje a la familia de la recientemente fallecida alumna de la Escuela España, Millaray Alvarado, quien asistió a los talleres de poesía y escribió el que sería uno de sus primeros y últimos poemas en el marco del certamen. Cabe señalar que esta iniciativa se encuentra dentro de la planificación de las actividades extraescolares 2016 del Departamento de Administración de Educación Municipal y se financió con fondos de apoyo a la educación pública. Su decidido apoyo a la realización del Gran Premio de Osorno Rally Móvil 2016 manifestó el alcalde Jaime Bertín en representación de la Casa de Delicia local tras sostener una reunión con la organización de este espectáculo de alto nivel orientado a los amantes del deporte tuerca. Se gestionará la facilitación de instalaciones deportivas que posee el municipio, además de colaborar con la logística necesaria y que podemos aportar ya que estamos dispuestos a catapultar a Osorno como una ciudad de convenciones y variedad de eventos que ofrece servicio de excelencia y para ello hay que gestionar alianzas con otros organismos que propongan actividades de interés comunitario, comentó la autoridad. Se trata de una actividad que, a juicio del alcalde Jaime Bertín, tiene también un importante valor turístico para la zona, toda vez que genera interés nacional por conocer los principales atractivos de la provincia, razón por la cual, como municipio, apoyaremos una vez más su realización disponiendo de nuestras dependencias que necesiten, sostuvo la autoridad. Esta fecha del rally móvil se realizará la primera semana de agosto de este año. Las autoridades de salud dieron a conocer la nueva estrategia que se implementa en la provincia en relación a la campaña de invierno 2016, que este año contará con reforzamiento médico y de equipos clínicos en los establecimientos de salud, pero además con un segundo equipo de hospitalización domiciliaria, conformado por enfermera, quinesiólogo, técnico en enfermería, destinados a aquellos pacientes con enfermedades respiratorias que necesitan recibir tratamiento endovenoso, privilegiando la salud de adultos mayores y niños principalmente. Se ha ido reforzando como es habitual, con horas médicas, horas quinesiólogos, horas enfermeras, la atención de los sapos, nuestras salas, 26 salas de ira y era que tenemos en la provincia, en los hospitales comunales y en los CESFAM, y además estamos reforzando con equipamiento, que va a estar disponible en el hospital base, y además un segundo equipo de atención domiciliaria, que va a reforzar nuestra hospitalización domiciliaria, enfocado principalmente a terapia quinésica, tratamiento endovenoso, vale decir que la ausencia de camas de alguna manera, o la dificultad que podamos tener de recibir los pacientes que tengan indicación de hospitalización, sea paliada de alguna manera, ¿cierto?, con la atención técnica y clínica adecuada en los domicilios de los pacientes, vale decir, llevar atención quinésica y atención de enfermería, ¿cierto?, a los domicilios de los pacientes. En la ocasión además se realizó la entrega de equipos para el control de pacientes en salas ira y era, de manejo respiratorio del niño y adulto respectivamente, del hospital San José de Osorno, aporte que su directora, doctora Verónica Val, valoró positivamente, señalando además que gracias a lo dispuesto por el servicio de salud, se refuerzan con recursos médicos los servicios de medicina, pediatría, laboratorios, entre otros establecimientos. Agradecer al servicio de salud por este refuerzo que está entregando al hospital base San José de Osorno, porque obviamente estamos en un momento en que están aumentando las consultas, principalmente dadas por el aumento de las consultas respiratorias, tanto en adulto como en niño, principalmente en niño. Ya por lo tanto estamos accediendo aquí a un equipo que son monitores de signos vitales para niños, para pediatría, y además unos oxímetros de pulso, que es para ver cuánto es el oxígeno que tiene el paciente en un momento dado, ¿no es cierto?, de adultos, que son seis equipos. Esto viene a reforzar lo que ya dijo el doctor Bello, la atención domiciliaria que se está entregando y se ha visto reforzado por otro equipo de salud que sale entonces a domicilio a atender a los pacientes que pueden ser atendidos en domicilio y no necesitan estar hospitalizados por solamente tener que recibir un medicamento endovenoso. En relación a la campaña de vacunación contra la influenza, a la fecha van administradas más de 74.000 vacunas, equivalente al 94% de la población objetivo en la provincia. En el marco de la campaña de invierno, el Servicio de Salud Osorno desarrolla estrategias que involucran reforzamiento de los distintos niveles de atención con recursos humanos, medicamentos, insumos y equipamiento por un monto superior a los 112 millones de pesos. Un 23% de reducción en las denuncias por el delito de avigiato registra hasta la fecha la provincia de Osorno, según los datos entregados por carabineros en la Mesa Especial contra el delito realizado en la Gobernación Provincial. De acuerdo a los datos entregados por el prefecto de Carabineros, Leonardo Castillo, de enero hasta julio, se han registrado 85 denuncias por robo de animales en la zona rural de las siete comunas de la provincia, cifras que muestran un descenso en comparación al mismo periodo del año anterior, de 118. Frente a ello, José Antonio Alcázar, gerente técnico de la Sociedad Agrícola y Ganadera Sago, valoró las cifras que ya se venían manejando en la agrupación. Sin embargo, sostuvo que hay que analizar que efectivamente corresponden a una baja en la ejecución del delito o solo la disminución de la denuncia que no necesariamente son correspondientes. Son cifras que ya más o menos conocíamos, nos llama la atención en algunos destacamentos la cantidad de denuncias, en general se muestra una baja, por lo que no señalan ambas policías, sin embargo, yo no bajaría los brazos, sino que también, porque son múltiples los factores que hacen que la gente denuncie o deje de denunciar y no necesariamente está asociado a la disminución del delito. Por lo tanto, en el caso de los ganaderos, tenemos que seguir tomando las medidas, tenemos que seguir tomando los resguardos que sean posibles de tomar. Según se dejó en claro la reunión, los delincuentes son conocidos y están identificados, tanto por las policías como por los propios agricultores. Frente a ello, Jorge Moreno, prefecto de la Policía de Investigaciones de Osorno, reconoció tal realidad. Sin embargo, sostuvo que el problema surge a la hora de las pruebas, con tal de encauzar una acción judicial que permita sacar de circulación a los delincuentes. Que tenemos visto quiénes son los delincuentes, las bandas, los clanes familiares que se dedican, específicamente en el ámbito de los abigiatos, ¿no es cierto?, sí podrían saber de qué personas son. El problema está en que hay que establecerle una causa, el valor de la prueba dentro de un juicio, ¿no es cierto?, es tremendamente importante, o sea, tiene que ser muy, muy, muy clara y eso involucra una investigación bastante acotada. Pese a todo, desde Aproleche, el gerente Michel Junot destacó también la cifra de retroceso del abigiato, aún cuando sostuvo que se debe seguir trabajando junto a las policías para terminar con el flagelo que azota la zona rural de la provincia. El boxeador osornino Robinson Ray La Viñanza defenderá su título Super Gallo la noche de este viernes 8 de julio en el gimnasio español de Osorno, donde se medirá con el púgil chilote José Pancora Velásquez en un nuevo clásico de este deporte en el sur del país. Y es que el de la Isla Grande es un viejo conocido de La Viñanza, pues se han subido al ring en tres oportunidades, la primera fue en diciembre del año 2013 en Osorno, la segunda en febrero del año 2014 en Quellón, ambos con triunfos para Pancora. El último duelo entre ambos fue en diciembre del año 2014 con un triunfo para el Osornino, que peleó de local. La verdad es que he estado entrenando bastante fuerte, bueno, vengo haciendo un trabajo de dos años ya, es donde nos hemos parado en entrenamiento, hemos conseguido grandes logros y espero que este va a ser uno más, un triunfo más de los tantos que vamos a seguir teniendo. ¿Esperas algo de linchada? La verdad es que sí, la gente de Osorno siempre va, nos apoya, así que estamos confiados en eso, que va, esta no va a ser la excepción, que va a estar ahí con nosotros apoyándonos. Mire, nosotros hemos trabajado bastante bien, hemos estado trabajando fuerte y esperamos que lo hagamos un buen combate mañana en el gimnasio español, ¿no es cierto? Pues nosotros ya tenemos el título y esperamos que quede acá en casa y también necesitamos el apoyo de toda la gente de Osorno y para que así brindarle una buena pelea, un buen combate a toda la gente, Osorno ya está muy contento y vean que nosotros tenemos muy buenos puestos y le ganó el Osorno. Las tres peleas que hemos disputado con Velázquez han sido parejas, la última la gané yo, pero siempre ha sido por puntos, nos conocemos bastante y por lo mismo será un gran desafío, más que las otras peleas, porque están en juego el título de Chile. Yo me estoy preparando bastante bien para poder defender este cinturón, comentó Ray Laviñanza. Ya nos conocemos con Robinson, hemos peleado tres veces, las dos primeras me las gané yo y la última me la ganó por poquito. Pienso que igual me afectó el resfriado que tuve esa noche, la última vez que peleamos y ahora estamos sanitos y estamos bien mentalizados. ¿Se podría hacer que una suerte de revancha incluso a la calle de los que me refiero? Sí, una revancha personal. Igual le ganó a mi cuñado el título, ese cinturón que tiene, ese le ha ganado a mi cuñado y yo lo vengo a buscar tal como cuando lo ganó, lo dije, que tarde o temprano yo iba a recuperar el cinturón. Que se haga lo que se trabajó, se trabajó muy fuerte ahora para esta pelea, y esperar que nos dé resultados de todo este esfuerzo de tanto tiempo que llevamos junto con José y tratar de salir campeón y arioso de este combate. Las entradas tienen un valor de 5.000 pesos la galería, 8.000 pesos el ring, y la velada comenzará a partir de las 21 horas con 30 minutos con combates preliminares. Una amplia concurrencia a los puntos de venta para adquirir entradas ha tenido el cuadro sornino, debido a la gran efervescencia del público en apoyar y acompañar este sábado a Español Osorno Basketball, que enfrenta a uno de los rivales directos para la clasificación de la Liga Nacional como es Temuco Nielol. Los dirigidos por Rodrigo Isbeck saldrán a asegurar su clasificación mañana sábado, 9 de julio, a las 20 horas en el gimnasio monumental, donde con plantel completo, incluido Juan Fontena, quien se integró a las prácticas luego de su participación en el sudamericano de selecciones vestiendo la roja, enfrentarán a Temuco Nielol, el cuadro que marcha sexto en la tabla de posiciones, con dos partidos más que la escuadra local. El elenco de los toros ganando el día sábado podrían sellar su clasificación a la Liga Nacional el día domingo de visita, obteniendo un triunfo ante el cuadro de Castro, lo cual dejaría el elenco de Isbeck nuevamente en las grandes competencias nacionales. Es por esta razón que la directiva local invitó al público a seguir adquiriendo sus entradas previamente para que sí, su ingreso el día sábado sea más expedito y no se produzcan largas filas para el acceso al gimnasio. Carlos Moraga, director deportivo del club, comentó que ha habido una gran respuesta de los hinchas este semestre apoyando al club y para el día sábado que el equipo estaría a un paso de la clasificación, se espera un gimnasio repleto de hinchas o sorninos para así brindar un gran apoyo a nuestro equipo y poder clasificar deportivamente a la Liga Nacional donde los toros esperan ser protagonistas nuevamente. Moraga expresó que los hinchas interesados en adquirir las entradas lo pueden hacer en tienda, armario y con fites quicos. Las entradas tienen un valor de 3.000 pesos adultos, 2.000 pesos estudiantes, 1.000 pesos niños y gratis hasta los 5 años. En la Escuela Italia de Raguebajo en Osorno se realizó el lanzamiento de la nueva ley de etiquetado nutricional, oportunidad en que las autoridades, incluidos Salud, Educación y Junaev, presentaron a la comunidad educativa algunos de los beneficios de la ley en cuanto al consumo de alimentos procesados. La Ceremia de Salud Eugenia Schnake sostuvo que esta ley fue por años pensada por muchos alubristas en el país buscando advertir a la población sobre qué alimentos poseen cantidades nocivas de sal, grasas saturadas, azúcares y otros considerando el más del 13% de obesidad de menores de 6 años que presenta el país. El objetivo de esta ley de etiquetado es mejorar la salud de la población chilena especialmente con todas aquellas enfermedades que se generan por la obesidad. entre ellas tenemos hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares y que son obviamente los factores que hoy día más muerte ocasionan en el país. El 13,85% de los niños en la región de Los Lagos tiene obesidad antes de los 6 años. El 13% en la provincia de Osorno. Por año las familias y las escuelas les hemos ofrecido a los niños alimentos que pensábamos que eran saludables. Con este etiquetado claro permite que las familias tomen decisiones de con qué alimentos preparados alimentarse y además desde el día 27 está prohibido que estos alimentos ingresen a nuestras escuelas y colegios desde la sala cuna hasta cuarto medio. Por esto es que se necesita evitar que los alimentos más procesados y que cuenten con mayor cantidad de signos altos en no sean comercializados en los establecimientos educativos y cambiar estos hábitos por una alimentación más saludable con mayor presencia de frutas y verduras algo que ya está trabajando la municipalidad de Osorno. En principio cumplir con la disposición de la ley y segundo se están haciendo ya varios talleres de conocimiento de parte de los alumnos y obviamente del profesorado respecto al tema y la concientización de los papás también respecto de la compra o no de este tipo de producto asumiendo las consecuencias que ello implique así que vamos a hacer todo lo que sea necesario con tal de que los niños efectivamente estén mejor alimentados y hagan mejor uso de estos productos. Esta ley se complementa con las campañas como El Plato de Tu Vida a través de la cual se pretende generar un cambio cultural en los hábitos alimenticios a través del consumo de productos naturales y comidas más tradicionales. Hasta aquí las noticias de Osorno y su provincia Esto fue Osorno al día y su provincia